Muy buenas tardes, señor Presidente de la República, su eminencia, Cardenal Juan Luis Cipriani. La próxima visita del Papa Francisco a nuestro país es sin duda una noticia de esperanza y júbilo. Es un evento de unión y de amor que emociona a millones de peruanos en toda la República. Hoy hemos dado un paso más en el camino de esta importante celebración. Como Gobierno, es nuestro deber garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y velar por el orden público. Por ello, se ha decidido que el lugar de la realización de la misa que oficiará el Papa Francisco en Lima será la base aérea de Las Palmas, espacio que brinda las condiciones de seguridad para que los asistentes reciban la bendición del Papa Francisco y disfruten el evento a plenitud. La misa que oficiará el Papa Francisco en Lima será un evento que congregará una audiencia de grandes proporciones, mucho mayor a la que nuestra ciudad capital está acostumbrada. Para que esta ceremonia se desarrolle con tranquilidad, estamos previendo su organización con responsabilidad y diligencia técnica, en coordinación estrecha con los representantes de la Iglesia Católica en el Perú y con las autoridades locales. La base aérea de Las Palmas contará con las condiciones para que el evento pueda desarrollarse de manera ordenada y sin poner en peligro a las familias peruanas. Accesos adecuados para todos los ciudadanos, rutas de evacuación seguras para casos de emergencia, disponibilidad de espacios accesibles para personas con discapacidad o adultos mayores. De la mano de los gobiernos locales, con los equipos de defensa civil, INDECI y Policía Nacional, concluiremos la adecuación de las instalaciones de Las Palmas para que se implemente todo lo necesario para que el evento se dé con la mayor prevención y disfrute de los asistentes. El Vaticano siempre busca que la presencia del Papa Francisco sea una celebración popular y que se haga cumpliendo con todos los estándares de excelencia. Por eso solicita que los gobiernos estén presentes, garantizando la seguridad y operatividad del evento. En ese sentido, el Papa Francisco y el Presidente Kuczynski están comprometidos con el liderazgo de este magno evento. En las próximas semanas, estaremos dando a conocer mayores detalles sobre la Gran Misa, conforme avance su organización precisa. Tengan todos la certeza que sus autoridades, unidos por la esperanza, trabajaremos como una sola fuerza para asegurar que la visita del Santo Padre al Perú sea una experiencia inolvidable. Muchas gracias. Eminencia, un placer estar aquí en su casa. Yo me invité aquí, cruzando la calle, porque la visita del Papa es un acontecimiento de la Iglesia. Y por eso estamos aquí, no en Palacio de Gobierno. Ciertamente, había muchas opciones, o por lo menos dos o tres opciones, para la Gran Misa del Papa, del Santo Padre. La verdad es que Lima no tiene un parque central como Nueva York, una gran área verde en la cual se puede hacer un evento como este. La Costa Verde es una segunda opción por la belleza del mar, el sol que habrá en enero, pero también es un lugar bastante estrecho, con acantilados que ciertamente no son fáciles de trepar. Y había opiniones de diversos tipos. Había una opinión favorable del INDECI para un número que no sobrepasara 800 mil personas en la Costa Verde. Había opiniones discrepantes de otros grupos. Y al final, lo que ha primado aquí, primero es la amistad que tengo yo con el Cardenal. Hablamos a cada rato en los últimos días para llegar a una solución. La amistad que tengo con la Iglesia, por eso estamos aquí. Y el hecho de que muy probablemente habrá mucha, mucha gente que va a venir a esta misa. Y obviamente es más fácil físicamente organizar eso en un espacio plano que no tiene accesos con subidas y bajadas. Ningún lugar es perfecto. Y yo sé que una base no es el mejor sitio para una ceremonia de tanta importancia religiosa. Pero también hay que pensar que como le expliqué al Santo Padre el otro día en Roma, la base ni la va a ver. Porque lo que va a ver es la inmensa pista de tres kilómetros y medio que hay ahí que resiste cualquier embate. y lo que estamos viendo lamentablemente en el mundo es que vivimos en un mundo muy inseguro. Tenemos que hacer todo lo que podemos para mejorar la seguridad. No solo hablo de la seguridad ciudadana entendida como el crimen contra los que están en la calle, pero la seguridad para todos. Vemos que hay misiles, en el mar de Corea, vemos que hay locos que matan a gente desde un edificio, vemos que hay gente apuñalada por fanáticos religiosos en varios países del mundo, vemos terroristas que agarran un camión y matan a gente que está en la vereda. la seguridad es nuestra primera prioridad y después de tener yo con mí mismo un debate sobre esto, porque ciertamente a mí me gusta el mar, también me gusta el coropuna, pero era más factible esta solución y debo agradecer al cardenal al nuncio por toda su comprensión en este esta conversa que hemos tenido que yo creo que está llegando a muy buen puerto. Y finalmente yo creo que aparte del partido con Colombia y con Argentina lo más importante que se nos viene ahora es la unidad y la paz y eso lo va a simbolizar y lo va a traer el Santo Padre cuando venga al Perú en enero y les deseamos a todos lo mejor y aprovechemos esta oportunidad para mirar nuestra conciencia y preguntarnos realmente estamos haciendo lo que deberíamos hacer para crear un mundo mejor. Muchas gracias. Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos.